¡Añaniao! ¡Yegueno pitugo! ¡Eso! ¡Así! ¡Añaniao! Miro, miro a mi vecina que se mete a la tina ¡Jalaciqui, jalaciqui! Se jabona su pechito, se asoba su barriguita También su rica nalguita Y yo ya me estoy mojando y me estoy volviendo loco Calatita se pasea sin su tanga Al saber que la miraba, tocó el timbre de mi casa Me jaló de la corbata, me gritaba ¡Sinvergüenza! ¡Supay, supay, 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 paguaguá! ¡Pendeje, ajá! Eres cargada de género ¡Ve tú ser y no juda, mañoso, jala, ruto, anda, huele, pichí! ¡Pendeje, ajá! Eres cargada de género ¡Ve tú ser y no juda, mañoso, supay, sí, que anda, huele, chupí! ¡Pendeje, ajá! Eres cargada de género ¡Ve tú ser y no juda, mañoso, lagañoso, huele, zapacanqui! ¡Así, vecinita! ¡Otra vueltecita! ¡Sí, como anoche, pero sin roche! ¡Eso! ¡Añañó! ¡Ay, ay, 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 qué rí! ¡Arriba, abajo, abre, cierra, aguanta, ajusta! ¡Añá, añá! ¡Así, no! Miro, miro a mi vecina que se mete a la tina ¡Jala, sí, que jala, sí, y! Se jabona su pechito, se soba su barriguita También su rica nalguita Y yo ya me estoy mojando y me estoy volviendo loco Calatita se pasea sin su tanga Al saber que la miraba, tocó el timbre de mi casa Me jaló de la cocota, me gritaba ¡Sinvergüenza! ¡Supay, supay! ¡Supay, pa' guagua! ¡Supay, pa' guagua! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Ye, ye, 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 ye! ¡Eso! ¡Qué bonito mi güey no pitucazo! ¡Hasta, hasta! Otra vueltecita, vecinita Así como anoche Aguanta, aguanta ¿Qué voy a aguantar? Cuidado ¡Eso! Mi guayra, mi pitujo y erótico ¡Eso! ¡Dale! ¡Toma! ¡Quista! ¡Añañón! ¡Qué bonito! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Eso! Bueno, mi tiquiao Para todas mis chulitas lindas Gracias por ver el video